Para analizar esos temas con el licenciado Mario Riorda. Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Ricardo? Muy buen día, ¿cómo te va? Mario, por la confianza que nos tenemos y que por la mitad que nos brindamos desde hace muchos años, la primera pregunta es inevitable. ¿Te sentís desilusionado, usado por este, digamos, por la forma en que se está tratando la reforma política en Córdoba? Bueno, en realidad, inicialmente me quedo con un sabor a poco, ¿no? Yo creería que una reforma necesitaría muchas más cosas. De todos modos, habiendo sido parte de la Comisión de Expertos para la Reforma Política, quisiera contar o trasplantar parte del espíritu que nutrió a esa comisión, y es no solo dictaminar sobre qué había consenso, sobre qué no había consenso y en el estado de trabajar, sino algo que está implícito y que creo que no se ha dicho, que es acordar los tiempos de la reforma. Aquí se habla de temas, pero nunca de tiempos, y la comisión dictaminó por unanimidad, y yo para que muchas veces no se malentienda esto porque parece ser que se la tironea, se la tironea de un lado para otro a la conclusión que le dio la comisión, pero digo, el primer término es que por unanimidad la comisión dictaminó que exista reforma de la Constitución. Esto no quiere decir que todo deba hacerse ahora, que todo deba hacerse una sola vez, y que todo deba hacerse. Esto tan solo es simplemente una recomendación. ¿Y por qué digo esto? Porque personalmente si no tiene que recomendar o asesorar a este proceso político, cosas que no he hecho y además que nadie me cuido, es acordar una fecha. Y me parece que la gran fecha que hay que acordar es si efectivamente existe alguna disposición, y que dentro del oficialismo, más o menos que públicamente, yo creo que no, hay muchos que han evaluado esta alternativa, es que la reforma a la Constitución tuviese un año para que sea realizada. Un año es en 2010. ¿Por qué en 2010? Porque tan legítimo es lo que plantea una fuerza opositora diciendo que quiere la reforma, pero además porque se sabe en condiciones de tener buena performancia electoral, no sé si ganar, pero por lo menos buena performancia electoral, como también el oficialismo de decir no, porque la performancia electoral tal vez no es la que uno desearía. Es decir, una y otra parte tienen creo toda la razón para plantear, y ambas la que supuestamente gane, la que supuestamente pierde, y eso no está muy claro. Y yo doy un ejemplo bien contundente. Luis Juez arrancó su última campaña del año 2007 con 14 puntos de ventaja y terminó perdiendo por uno. El propio Schiaretti en los últimos 10 días decía que tenía 14 puntos de ventaja y terminó ganando por uno. Es decir, nunca está tan claro en términos de competitividad, sobre todo en el sistema multipartidista, o al revés, en el sistema de un partidismo inestable o de ausencia de sistemas partidos configurados establemente, quién puede ganar una elección, incluyendo en esta alternativa una elección de convenciones constituyentes. Pero insisto, sí está claro que no me parece una fecha madurada en el conjunto de los actores políticos que en esta elección, en el marco de una crisis nacional, en el contexto de una crisis internacional, con una discusión que arrancó bastante vapuleada, con una última elección que consagró a un gobernador con dudas, por lo menos de parte, perdón, una parte del entorado y una parte del sistema político, que se tenga que forzar necesariamente porque una comisión ha dictaminado una cosa, que la elección se haga en el 2008. Es decir, ¿por qué digo en el 2010? Porque de aquí al próximo recambio de gobernador va a ser el único año donde va a haber tranquilidad electoral, palabra que a mí me gusta utilizar, y en segundo término porque aunque se haga la elección ahora, no va a modificar absolutamente nada la elección en el 2009, porque todo lo que se elige es una característica nacional y no provincial. Por lo tanto, aquellos que quieren forzar una reforma anticipada, acelerada en la Constitución, me parece que también tienen tanta coyuntura o oportunismo como aquellos que no quieren hacerla. De todas maneras, me parece que lo que ha trascendido como reforma, es decir, la boleta australiana, la eliminación de su materia de votos, algunos detalles de financiamiento que no están muy absolutamente claros en cuanto a lo que es publicidad oficial y campaña electoral, no rompen con el orden establecido en la política, y me parece que esto es lo más negativo de lo que se está tratando, ¿no? Sí, claro, pero también tiene este interesante aspecto de ese recargo. Por un lado, me parece muy interesante, muy contundente, respetar, hablando de consensos, estos consensos mínimos sobre cuestiones procedimentales e instrumentales, que no son totales, pero tampoco son menores. Por supuesto que si uno elige una boleta australiana, una boleta única, seca, sea una australiana, hay que tener en cuenta que uno también debe legislar, por otro lado, para quitar o contener la cantidad de partidos, digo, porque uno no puede tampoco pretender que un día que se elijan 12 cargos distintos, 12 niveles de decisión, sinceramente, existan 40 partidos compitiendo, digo, porque más que una boleta única habrá una sábana del tamaño de una casa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es lo primero que quiero advertir. Y lo segundo es que muchas de las cosas que tienen que ver, particularmente con el financiamiento del sistema de partido, con la disminución de la publicidad oficial, son contundentes, pero nada de esto, absolutamente nada, requiere modificación de la Constitución. Y sí son instituciones bien importantes, especialmente de cara a la transparencia política, que es normalmente, y en términos de lo asociado al electoral, una de las grandes demandas por parte de la ciudadanía, y además uno de los verdaderos focos de la corrupción, ¿no? Como se ve en el ámbito negro de la política. Mario, la última. En medio de la crisis, candidatos que ya lanzan su proyección nacional y para el año que viene, ¿cómo se vive esto dentro del grado de la política? ¿Con irresponsabilidad? ¿Con apresuramientos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad hay muchas cosas que hay que analizar, ¿no? Y que se empiezan a mezclar, vale a uno saber si por qué hay necesidad, o simplemente porque se quiere desviar el foco de atención de alguna otra temática. Lo interesante es que ayer cuando leíamos todo con mucho asombro, y cuando digo asombro no quiero decir un juicio negativo de positivo, tan solo de su asombro el proyecto respecto al destino de los fondos de la AFJP, uno decía si lo que cierra o lo que no cierra hacia adelante son las cuentas fiscales o las cuentas electorales del oficialismo, ¿no? Yo sé que han estado de sospecha que hay cual es la cuenta que no cierra de manera contundente, y en este sentido esa apuesta más la apuesta de un Kirchner candidato a Buenos Aires son apuestas de máximo. Yo no creo que sean nuevos ensalos, efectivamente esta semana tuve acceso a encuestas en Buenos Aires de colegas en donde Kirchner está midiendo de 30 a 35 puntos en Buenos Aires, pero por ejemplo un soldado de Marváez está midiendo 20 puntos. ¿Qué quiere decir? Automáticamente quiere decir que Kirchner ha pedido respeto de su esposa, a ver si como 14 o 15 puntos de su última elección, quiere decir que su imagen en términos de negatividad es contundente en la provincia de Buenos Aires, y que aún pudiendo ganar lo va a hacer sin un triunfo contundente, y si en su bastión con el mejor candidato la elección arranca, con ese nivel de relativa competitividad en Buenos Aires, entonces no me quiero imaginar qué pasa en el resto de las provincias, preferentemente en las zonas erotecuarias y los grandes aglomerados urbanos. Conclusión, me da la sensación que ninguna de las cuentas están cerrando, y me preocupa porque este costo con el cual se van a tomar las decisiones probablemente va a complicar el mediano o largo plazo como históricamente pasó en el país. Mario, te mando un abrazo y nos volvemos a un montón en la semana que viene. Suerte, abrazo Ricardo. Chau, Mario Riorra, licenciado Mario Riorra, decano de la Facultad de Ciencia Política de la Católica, analizando con su columna de opinión aquí en Sin Prejuicio, por FMC 0105.5, cuando son exactamente 8 de la mañana, 51.